qué dijiste yo tengo la culpa saludando todos a la cámara venga el grito de los graduados tú no grites cómo estamos jóvenes eso las mujeres oye qué hicieron con los hombres los corrieron, se los comieron se los comieron se dejaron los más feos, los más chaparritos el jefe del grupo, la jefa está por allá vemos muchas mujeres, vamos a hacer una dinámica a ver quién mujer viene más facho el día de hoy a ver las uñas, cómo las traemos las uñas las uñas las uñas mujeres trabajadoras esas uñas son de Don Valo son de Don Valo a ver las uñas, a decorar yo ni me las pinté naturales a ver, y esos colores, piérdete miren las uñas no brillan no, no para acá aquí le vas, saca los ojos cuánto miden cuatro cuatro para acá las uñas las uñas naturales el liquipaper se le cayó ahí las uñas las uñas otra liquipaper roja a ver, el glamour pues las zapatillas las zapatillas para eso sí son muy buenas mira puro cómo hay dinero puro Chanel el cristón ya ve las uñas las uñas todas llenas de mugre pero ahí están quiera quiera quién no se bañó la neta yo tampoco se bañó no se bañaron por razón ya hacía algo yo medio raro jóvenes ¿para dónde vamos? se contesta para donde sea menos para la casa ah ok ya a ver jóvenes ¿para dónde vamos? para donde sea menos para la casa eso cinco por ocho van a ser muy buenos de verdad muy bien jóvenes ya casi ya casi estamos listos no falta nadie nadie ¿quién es la más la más popular de aquí? la más popular ¿quién? ¿quién es la influencer? la influencer nadie ¿quién? ¿ella? ¿tú redes sociales para que la sigan? ¡ah la pelonera! no volví a la pelonera me voy a ir hace que a todos le tomo fotos hace que a todos le tomo fotos la Karina decía eso la Karina que a todos graban a ver me apresé la cámara y voy a grabar a ver lo cierro Karina ir al teléfono le cayó Karina ¿quién te acompaña? ¿quién te acompaña? me acompaña mi mamá mi hermano ¿dónde está la mamá? allá a ver que pase la mamá de Karina mamá que pase fuerte el aplauso eso muy bien ahí viene por favor adelante no tengas miedo no mordemos tu mamá tiene unas palabras muy bonitas que decirte en este momento pero vas a llorar no llores no llores se vale estoy muy feliz porque ya llegó a esta etapa yo pensé que no llegaría sincera la mamá sincera creyó que ella no llegaría o que no llegaría que no se graduaría si se pudo si se pudo y se va a poder si se pudo y se va a poder si claro eso dile algo a tu mamá algo bonito ahí pudo la vuelta bueno pues prométele que ya no le vas a hacer enojar que ya no vas a tomar imposible eso muchas gracias fuerte el aplauso para la mamá eso muy bien jóvenes ¿para dónde vamos? a Montenegro para la casa menos al lado los chamacos pero ahí van van aprendiendo van aprendiendo muy bien ¿estamos listos? sí eso vamos a acomodarlos los pies ya los pies las zapatillas ajá pero querían venirse con tacones de aguja de 10 de glamour primero que nada ¿quién era la más tóxica de todos ustedes? la quichia a ver el más pintero hay varios reprobó reprobó el reprobado ¿dónde? allá ven para acá ven para acá póngale una toda ¿lo entogamos o no lo entogamos? ¿lo entogamos? no hagan daño ¿cuál es tu nombre? Rafael 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 dedícale unas palabras a tus compañeros ahorita que hable que hable que hable que hable que hable que hable a ver pierdo bueno pues échale muchas ganas no se hagan tontos como yo te sientes bien feo te sientes bien feo esa tonta porque yo estoy sufriendo lo que yo no me pude haber ahorrado échale ganas no se hagan burros tú menos yo tampoco yo tampoco yo tampoco cuídense mucho Miguel por favor échale ganas a la escuela no te dedicas a la música ah pedimos un cantante regáñalo regáñalo y ya es todo ya de Dios lo bendiga échale ganas a la universidad por favor fuerte aplauso ahorita lo vamos a entogar porque se tome una foto con usted pierro pierro ahorita lo entogamos el grito de los graduados el grito del 64 el grito de las mujeres el grito de los hombres o sea no hay hombres aquí no hay tú gritaste tú gritaste yo sí ese es el único hombre hermano muy bien jóvenes ahora sí estamos listos ya ya estamos listos viejo lo dejamos en las manos del experto aquí adiós adiós adiós